Amigos de Cultura Trova, soy Caneca, Juan David Blanco. Para mí una buena trova debe contener, además de la improvisación, pues altas dosis de picardía, de ingenio, mucha imaginación, oportunismo, actualidad. Esto en cuanto al contenido. Ese contenido debe tener un buen empaque, que para mí es la musicalización. Escuchemos bien los instrumentos, respiremos bien para que no lleguemos agotados al cuarto verso, en la trova sencilla o al octavo que es la dobleteada. Muchos gritan y manotean pensando que eso les da más contundencia. Y no, estamos en un espectáculo, no en una riña de gallos, así digan que somos gallos de pelea. No, no, la idea es poder llevar este espectáculo a cualquier escenario. Bueno, este fue un informe para Cultura Trova y el Trovar. Bueno, Baldo, ¿cuándo empezamos a facturar, pues, papá?